hola amigos como están soy alex espero que se lo estén pasando bien gracias por su sintonía por sus inscripciones por sus comentarios likes preguntas y todo lo demás en este momento estamos estoy con una 2013 nissan pathfinder el motor motor 3.5 y lo que lo que les voy a explicar ahorita es que la transmisión de este carro lleva dos filtros ok la transmisión de este carro lleva dos filtros lleva uno adentro de la transmisión adentro de la cuando se le quita la tapa de el cobertor de válvulas de abajo de la transmisión del aceite de la transmisión ahí está un filtro y el otro es un filtro redondito que lleva al lado ok ahorita yo les voy a explicar dónde es que lleve ese filtro ok es este este filtro mirenlo bien este ok para que lo puedan ver bien ahí ajá ese es el filtro que le vamos a cambiar ahorita nomás porque no me había llegado pero ya me llegó así que ok donde donde viene este filtro trae cuatro tornillos 10 milímetros ok cuatro tornillos 10 milímetros y les voy a explicar dónde viene ok ok esa es la tapadera del aceite de la transmisión verdad esa es ahí está ok ese es el botón de la ploga de drenaje del aceite de la transmisión ok y donde viene el filtro que les estoy enseñando es aquí este ok ahora lo que yo les voy a enseñar es ahí está hay que quitar este tornillo 10 milímetros este tornillo 10 milímetros este tornillo 10 milímetros este tornillo 10 milímetros y allá adentro está otro tornillo 10 milímetros esos cuatro son los son los que vamos a quitar ok y ahí está como lo pueden hacer es con un dado 10 milímetros ok un dado 10 milímetros y un 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 como se llama adaptador universal como de estos ok 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 ah se llama suivo aquí se lo vamos a quitar de aquí se me va a hacer un poquito difícil este quitarla pero ah no más lo que quiero es que que ustedes este que miren o sea que miren verdad y y ya comenzó a riquear así que ay o sea que vamos a poner esto para que no nos caiga aquí y que no hagamos un cochinero verdad ok 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 ahí está lo que vamos a hacer voy a tratar de quitar los tornillos con mi mano ahí está o sea que estoy seguro que se va a hacer un solo cochinero pero no hay de otra amigos espero que les ayude este vídeo porque yo andaba buscando uno y no lo pude hallar ok ahora le vamos a quitar el tornillo de arriba ok ok una vez que le quitamos el tornillo de arriba esto así como pueden ver ah se como que eso se sobresale siempre sale miren ok esto tendría que salir así así tiene que salir verdad entonces lo que vamos a hacer es que como vamos a ver que el de la manera que va es que este trae una señal como por ejemplo ese ese redondito que miran allí a la izquierda de la pantalla esa es el único la única señal que viene que viene así ok así así miren como venía de negro esto venía cochinísimo amigos una vez que si ahí está una vez que ya pongamos ya pongamos el otro ok ahorita vamos a poner este así bien pues ahí es así que lights así las vamos a hacer así y que no se nos caiga verdad? pero ahora lo que vamos a hacer es poner el poner el filtro que esté bien voy a ponerlo en pausa amigos ok, ahora ya pusimos, los pusimos nomas así flojos verdad? pero ya pusimos los tornillos ahora lo que vamos a hacer es apretarlos un poco ok, apretamos el filtro ok, apretamos el de arriba ok amigos y ahí está, ya lo pusimos acuérdense que son cuatro tornillos número 10 milímetros, dos abajo, dos arriba ok y está, ese es la, el cobertor del aceite de la transmisión por debajo, ahí está la ploga y a la par de la ploga de drenaje del aceite de la transmisión está el, donde va el filtro, el otro filtro de la transmisión ok, este, el otro filtro va acá adentro ok, por favor que no se les olvide y espero que les sirva este video y les agradezco mucho su sintonía, que dios me los bendiga, cuídense mucho, que estén bien, hasta la próxima amigos no se les olvide suscribirse a mi canal y dejar un comentario, un like, preguntas y se los agradeceré mucho, cuídense